¿Qué pasa si el 1 de marzo está listo? Escuelas que no están en condiciones de volver, lo estén si tan solo nos separan del 1 de marzo, cuestión de días nada más. Fíjense lo que sucede con esta escuela y día a día les vamos a ir mostrando distintos establecimientos que no pueden funcionar, pero que desde hace ya un año que no pueden funcionar. Esto es, ¿por qué no tienen ni luz ni agua? ¿Puede una escuela sin luz y sin agua funcionar? Imposible. Esto ocurre en la Escuela Lacón y de aquí de Barqueses Sobremonte. Hoy veníamos como día lunes, comienzo de semana, a continuar con el tema de los niños que tienen que recuperarlo del año pasado y nos encontramos con que el tanque de agua ha colapsado la cañería. Eso ha hecho que se junte mucha agua, filtre por las paredes y bueno, ha cortado la electricidad a nivel general. Tenemos las paredes humedecidas y el baño de docente es prácticamente inutilizable hoy. Y lo que es la cocina y parte de las galerías. Nosotros empezamos ya las actividades el primero de febrero con el programa de Puentes de Igualdad, de la cual no pudimos comenzar por problemas eléctricos. Problemas que venimos llevando ya hace muchos años, muchos años. Nos hicieron parte de la escuela nueva y continuaban los problemas eléctricos. Este año se está solucionando eso, está en obra, pero todavía no ha terminado eso. O sea que si yo quiero abrir una canilla aquí, no sale agua. Quiero encender una luz, no hay corriente eléctrica. Tal cual, ni agua ni luz. Elementos fundamentales, sobre todo el agua en época de pandemia. ¿Y van a trabajar hoy en estas condiciones? No, no, no. Hemos suspendido las actividades de hoy. Las docentes se han comunicado con las familias para informarles de lo sucedido hoy. Y bueno, en estas condiciones, sin agua y sin luz, no podemos. Así que los alumnos hoy no van a poder asistir a la escuela. Bueno, incluso está afectando esta agua que viene del tanque al jardín, nos decían también. Sí, porque al romperse el caño, ha hecho que también pierda parte, es decir, al derramarse por el techo, ha también pasado a las instalaciones de jardín. Bueno, ¿qué piensan al respecto de esto ustedes? Porque, bueno, hubo un largo tiempo para reparar las escuelas, ¿no? Sí, sí, hubo más de un año, prácticamente un año tal cual es, para reparar las escuelas. Bueno, nosotros acá el año pasado, sin ir más lejos, no comenzamos las escuelas en el momento que teníamos que comenzar por el hundimiento de un pozo. Nosotros el año pasado lo comenzamos luego de una semana y media de inicio. El pozo hoy se encuentra tal cual lo dejamos nosotros hace un año.